Esta falta de previsión de nuestras autoridades, el hospital de Belén, que cuenta con alrededor de 260 camas, vería mermada su capacidad de instalación debido a los derrumbes que se ocasionarían dentro del hospital en un 85%, lo mismo con el hospital regional. Es el pronunciamiento del presidente regional de la Federación Médica del Perú, César Mimbella, quien advierte que los principales hospitales de la región no están preparados para atender una alta demanda de pacientes. A causa de una emergencia originada por un terremoto. Trujillo tiene áreas de tuburización donde en caso de desencadenarse un movimiento telúrico, pues va a causar grave daño, va a causar muchos heridos, muchos graves, y nuestra capacidad instalada de los hospitales va a colapsar, que ya lo está. ¿Y cómo lo sabe? Él no ha manifestado. Por eso, ustedes han escuchado, ahora hemos conversado con el director y nosotros estamos ahí trabajando. Mimbella señaló que existe un déficit de 100 médicos solo en el hospital Belén de Trujillo, para atender en un día normal. No obstante, ante un eventual suceso a causa de un terremoto, el servicio de atención definitivamente colapsaría. Por decirte que vamos a tener una demanda de unos 3, 4 mil pacientes, va a ser poco, porque Trujillo es una ciudad grande, ¿no? Ahorita Trujillo está abordeando el millón de habitantes y tomas toda la periferia. Entonces, imagínate un terremoto que haya un lesión de un 20%, de un millón, son 20 mil personas, ¿dónde lo vas a meter? Para este viernes 31, el personal médico de salud alista un plantón en la Plaza Mayor en horas de la mañana, para exigir a las autoridades mejoras en su sector. Consideran que en cinco meses de gestión gubernamental, en la región no hay cambios importantes.